El día de hoy vamos a aprender a presentarnos y algunas otras cuestiones dentro de la primera parte de estas clases básicas. Lo primero que tenemos que aprender es a decir ¿Quién soy yo? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ¿Quién soy yo? Who am I? My family, mi familia y la comida, de foot. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver la pronunciación para decir ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? Repitan después de mí. Who am I? Aquí tenemos un ejemplo donde se están presentando y dice Hello, my name is George. Hi, I am Charles. Recuerden siempre repetir después de mí. Hello, my name is James. Hello, my name is Jack. Ahora repite lo mismo, pero ahora poniendo tu nombre. Aquí tenemos más palabras en inglés para que ustedes puedan describirse a ustedes mismos. Vamos a empezar por algunas. Quiet, old, studious, clean, brave, young, talkative, hardworking, friendly, happy, dirty, sad, tall, short, fat, slim, moody. Ahora escriban en su cuaderno la palabra de inglés que mejor representa la personalidad o apariencia física que ustedes tienen. Este vocabulario les va a ayudar a describirse a ustedes mismos. Recuerden siempre repetir la palabra después de mí. Lea la descripción hecha por Paula sobre su apariencia física y su personalidad. Vamos a ver un ejemplo. Hello, my name is Paula. I'm 15 years old. I am short and slim. I am happy and friendly. My friends say I am moody and talkative. Ella está diciendo hola, mi nombre es Paula, tengo 15 años, soy corta, delgada, soy feliz y amigable. Estudiosa también. Mis amigos dicen que soy un poco enojona y hablo mucho. Ahora quiero que hagan esto por ustedes mismos. Ahora, después de leer esta descripción, van a poner en el cuaderno de trabajo su foto y van a escribir esta descripción que es de ustedes mismos. Después de esto estaremos llegando al final del primer proyecto. En el subproyecto 2 vamos a hablar de su familia y de ustedes. My family and I. Vamos a escuchar cómo se dicen los miembros de nuestra familia. Grandfather. Recuerden repetir después de mí. Grandmother. Father. Mother. Mother. Ankle. Aunt. Brother. Sister. Son. Daughter. Grandson. Granddaughter. Cousin. Cousin. Nephew. Mother. Vamos a ver cómo se puede aplicar. Who is your mother? My mother is Juanita. Who is your grandmother? My grandmother is Silvia. Who is your father? My father? Después de mí contesten. My father is y pongan el nombre de su papá. Who is your grandfather? Who is your uncle? Observen las actividades diarias que realiza cada uno de los miembros de la familia. Vamos a ver algo de actividades diarias. My mother helps me at home. My father works in a company. My father works in a company. My brother sweeps at home. My sister washes the dishes. I help my mother at home. My grandmother cooks for the family. Hay algunas otras actividades. So let's see other activities. Go shopping. Take care of animals. Take care of the plants. Make the beds. My mother is Juanita. She is tender, hardworking. And she is 35 years old. She is very young. She cooks for the family. And she takes care of the children. Ahora, después de leer este ejemplo, describe en el cuaderno a un miembro de tu familia. Utiliza este vocabulario para que sea más fácil. Habla también de los aspectos físicos que ya hemos visto, emocionales y de las actividades diarias que él o ella realiza. Vamos a ver los números. Algunos de los números que no conocemos son los que se nos complican un poquito más a partir del 15. Por ejemplo, 15. Repeat after me. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 31 40 50 60 30 30 30 30 30 30 20 20 31 33 e 33 32 Ahora, vamos a escribir en nuestro cuaderno cinco cantidades en letras. Por ejemplo, two hundred and twenty-four. A partir de esto, podemos ser capaces de contestar a la pregunta How old is your father? ¿Qué edad tiene tu padre? He is thirty-five years old. He is young. Observa la conversación y luego completa el ejercicio en tu cuaderno. How old is your brother? He is twenty years old, for example. How old is your grandmother? How old is your grandfather? How old is your sister? The foot. Vamos a ver algunos alimentos, los más básicos. Pizza. Remember, repeat after me. Cheese. Cake. Chicken. Fish. Ice cream. Soap. Milk. Yogurt. Juice. Rice. Rice. Bread. Corn. Potato. Lettuce. Pineapple. Coconut. Watermelon. Carrot. Lemon. Popcorn. Onion. Spaghetti. Avocado. Cucumber. Water. Strawberry. Hamburger. Vamos a ver the kinds of foods, los tipos de alimento. Existen tres grupos de alimento que todos tomamos de manera balanceada y contribuyen a nuestra buena nutrición para mantenernos saludables. Vamos a ver este siguiente cuadro. Regulating foods, alimentos reguladores. Bodybuilder foods, alimentos constructores. Energy foods, alimentos energéticos. De los alimentos que vimos anteriormente vamos a organizarlos en ¿Cuáles crees tú que son los regulating foods, bodybuilder foods, and energy foods? A partir de esto vamos a poder entablar una conversación. Do you like tomato? Yes, I do. Do you like tomato? No, I don't. Vamos a completar este diálogo escribiendo las respuestas de acuerdo con sus preferencias personales, siguiendo este ejemplo. Esta ha sido nuestra primera clase, espero que les sirva, practiquenla, repiten las palabras y no olviden realizar los ejercicios que están en el libro que les voy a dejar aquí en el enlace. Muchas gracias, mi nombre es Miss Perla.